Sube el volumen, ahora presentamos la noticia del momento, Noticias Generación News. Amigos, esta es la noticia del momento. Hackers atacaron las computadoras del sistema de tránsito regional de Sacramento. Después de borrar los datos, los hackers amenazaron con hacer más daño, a menos que se le pagara un rescate de 8 mil dólares en forma de criptomoneda Bitcoin. Escuchen, no en dólares, no en euro, están pidiendo 8 mil dólares en forma de criptomoneda Bitcoin. En entrevista con el diario Sacramento Bee, Mark Lonergan, director de operaciones, informó que los atacantes borraron partes del programa en los servidores informáticos que afectan las operaciones internas, incluyendo la capacidad de usar computadoras para despachar empleados y asignar autobuses a las rutas. Es la segunda noticia de hackers que publicamos durante el día de hoy. Escucharon también la noticia de que los hackers entraron al sistema de Uber y lo hackearon. Ahora, tengo en línea telefónica a Pepe Forte. Él es el productor, moderador y director del programa Automanía, que usted también lo puede seguir a través de Facebook y de YouTube. Quiero preguntarle, los autos, siempre escuchamos que si la computadora del auto funciona, que se dañó o no. Los autos pueden ser hackeados. Saludos, Pepe. Sí, sí, como no, pueden ser. Y recuerda, gracias, Ray Cruz, por la invitación. Recuerda que hace, ¿cuánto fue? Hace cinco años cuando se produjo aquel incidente de la aceleración involuntaria de los coches de Toyota. Doctor, creo que este servidor pensó que se podría tratar de eso. Claro que sí, esos sistemas todos son muy vulnerables. Eso es parte de la vida que estamos viviendo en este momento, que es muy fácil a través de personas que son muy inteligentes y que manejan este tipo de sistemas, pues entrar, lo que parecía aquella vez que era un juego, yo no sé quién recuerda aquella película como el año 83, muy buena película, que se llamaba War Games, de aquel chiquito que era muy inteligente y que en la secundaria él entraba en su escuela, entraba desde su casa a la computadora y alteraba el sistema de notas, de calificaciones y se las ponía a su favor y termina por accidente jugando por la computadora del pentágono. Aquello parecía una fantasía y sin embargo no es así. La única buena noticia todavía, Ray, es que todavía los autos, la parte electrónica, hay mucha computación a bordo de los autos, aunque parezca mentira, ignición, aceleración, entonces esas cosas están controladas de esa manera, pero aunque todavía si hay un hackeo de tu automóvil, las consecuencias no son todavía lo graves que podrían ser, si hay manera y por eso es que se cree, hay alguna gente que cree que aquel incidente de Toyota se trataba de que había un hackeo y que el vehículo no tenía las primeras informaciones que se dieron que era, que de hecho era cierto que si se atascaba el pedal del acelerador con la muesca de la alfombrilla en el piso, después había que el acelerador pues mecánicamente se trababa por una pieza que tenía en el sistema de aceleración de corte mecánico y se quedaba atorado, pero yo sí, sí pensé muchísimo durante mucho tiempo y mucha gente pensó que podía tratarse de un asunto puramente electrónico y de hecho se estuvo gozando. Ahora, hoy día lo que teme alguna gente es que como los autos pueden tener Wi-Fi y tú estás en tu auto, tú puedes utilizar dentro de tu auto el sistema de Wi-Fi del carro para tu comunicación de tu tablet, de tu teléfono celular y de tu información en general, entonces podría ser tu hackeado, tu nivel de información a través del auto, pero todavía de alguna manera, Ray, eso es de alguna manera menor con lo que sí podría pasar cuando vengan los coches autónomos que este servidor sí cree que van a ser una realidad y curiosamente, fíjate si estamos en sintonía ambos, tú y yo y supongo que nuestros seguidores en este momento que hace creo que tres semanas o cuatro, si no me asiste mal la memoria ahora de una información que, y se hizo una encuesta respecto a los temores que tiene la ciudadanía del futuro, el futuro prácticamente inmediato cuando los coches autónomos sean una realidad y se le preguntó una serie de personas en esa encuesta que qué más temían del futuro de los autos autónomos o de los coches autónomos para no sonar cacofónico y arrojó esa investigación para sorpresa de muchos que mucha gente pensó, ah, van a ser ineficaces, va a haber accidentes quizás la electrónica no funcione al punto que entonces pase por debajo una luz roja o pase por debajo un stop, no o que no serían eficientes conduciendo por sí solos la preocupación máxima que arrojó esa encuesta fue que lo que teme la ciudadanía hoy pensando futuramente, perspectivamente es que los carros autónomos puedan ser hackeados y entonces, incluso por mentalidad de corte terrorista crear un caos y disparar todos los carros de una manera en que sean indetenibles y se cree una cadena múltiple claro que, o sea, alguien podría incluso hackear un auto autónomo y ese auto pasarlo por Times Square a 110 millas por hora por decirte algo pero imagínate, estás claro Rey pero imagínate que no sea uno solo que lo haga con una cadena de tránsito una autopista importante y entonces quién detiene eso y entonces el accidente sería una cadena de accidentes y mira tú, claro, yo tengo la esperanza que estas cosas se pueden ir haciendo más herméticas pero siempre dicen que no importa cuán hermética sea un sistema electrónico el hacker siempre va a estar ahí para quebrar el sistema ese y hacer, en vez de ser para romper la inmunidad del sistema electrónico pero sí, yo creo que sí que eso está ahí Pepe Forte, te pregunto tú que también eres un historiador ¿pensabas en algún momento que la tercera guerra mundial podría ser una guerra de hackers como se está dando en este momento? Rusia atacando China atacando Estados Unidos atacando o sea, estamos prácticamente en una guerra pero una guerra distinta a la que pensábamos ¿qué cosa? no, mira, francamente yo creo que estaba hoy día sí ya hoy día sí y si ahora esas preguntas que me haces si me remonto personalmente a que te cuento hace cuatro o cinco años bueno, ya hace cuatro o cinco años ya uno comenzaba a pensar en esto pero mucho, mucho antes de eso no, francamente no a mí esto me sorprende y sí es lo que va a pasar sí es lo que va a pasar estaba pasando acuérdate este incidente ¿cuándo fue? hace dos años el incidente este de Corea que penetró en Sony y creó una serie de dificultades para entrar a los computadores de Sony sí, va a tener que pasar algo, Ray porque los sistemas son extremadamente frágiles o sea, del mismo modo que son extremadamente sofisticados para las aplicaciones y para las cosas que hacen son extremadamente frágiles para hacer yo creo que nunca había habido una fragilidad tan grande el nivel de hermetismo que tiene la caja fuerte, física que hay que meterlo en explosivo para entrar en ella que va, no hay una comparación no hay un paralelo con eso respecto del sistema de medidas de electrónica extremadamente frágil extremadamente penetrable para ti y para mí José, en tu caso personal yo creo que yo no tengo capacidad mental ninguna para hacer eso porque se trata también de mentalidades avanzadas que conocen bien los sistemas pero francamente se trata de un sistema que es frágil y eso que tú acabas de decir sí, la tercera guerra mundial cibernética, electrónica a través de hackers pues está ahí y hay dos grandes peligros uno está lo que puede ser terrorismo de hackeo de Estado esa podría ser una y la otra es simplemente un tipo súper inteligente como pinta una película de Hollywood allá sentado en Ucrania o en no sé en qué provincia interna China y desde ahí sentadito el tipo solo sin que sepa nadie quién es se mete en los controles de la NASA y se mete en lo que sea y sería capaz de crear un caos insospechado vimos una película una vez vi una película una vez de una persona que había pintado una falsa realidad de unos misiles rusos que se habían disparado y era una falsa realidad era simplemente alterando los radares y por poco se declara una guerra ese es el panorama que pinta la película que se llama War Games de este actor que en aquel momento era un chiquito jovencito como el Dior y protagoniza justamente un chiquillo de secundaria y acuerda que él se mete sin querer él se mete en la computadora del Pentágono que tenía un juego para practicar la defensa ante ataque nuclear de la época que estaba el mundo cristal todavía la época que existía la Unión Soviética y entonces él piensa que él ha dado una supercomputadora muy graciosa que le propone vamos a jugar un juego nuclear y no verá la computadora del Pentágono y es lo que pasa se produce el disparo en todo el cohetero que afortunadamente era un juego cibernético pero acuérdate que los jerarcas del Pentágono y todo llegamos a pensar que era de verdad y después pasó yo no sé si tú te acuerdas Ray que después que pasó la película ocurrió que un chiquito por ahí en una secundaria aquí en Estados Unidos logró una cosa semejante se metió en la industria en que red entró y estuvimos casi a punto de que ocurriera de que se materializara lo que aquella película fantástica de Hollywood inventó allá en el año 83 así es bueno Pepe Forte de Automanía te agradecemos gracias lo puede buscar en YouTube busque Automanía también puede buscarlo en Facebook como Pepe Forte el ático de Pepe gracias por este análisis vamos a continuar con más noticias gracias 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 por ver el video.